La presidenta Cristina Fernández entregó el premio Azucena Villaflor a Joan Manuel Serrat por su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Fue durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario, en el marco de los festejos populares por los 30 años de democracia. Jorge Capitanich expresó el profundo dolor del gobierno por los incidentes ocurridos en distintas provincias a raíz de las protestas policiales. El gobernador bonaerense celebró que se haya descomprimido el conflicto que mantenía con la policía tras otorgar por decreto una suba salarial. El presidente de YPF, Miguel Galucho, presentó un nuevo bono que pagará un plus por producción. Los presidentes de Estados Unidos y Cuba compartieron un saludo histórico en la ceremonia para despedir al líder Nelson Mandela. Más de 70 mandatarios de todo el mundo asistieron al oficio religioso, que está llamado a convertirse en uno de los más multitudinarios de la historia. Zambayoni presentó Los Años Locos, su último disco emotivo y arrollador que consta de 15 canciones multi-instrumentadas. El defensor del ciclón Mauro Zeto será titular y anticipó que el domingo, tras el partido ante Vélez, se imagina festejando el título.